Jesús, Jesús te voy a explicar por qué, porque Pablo Barrios juega balón, ¿vale? Juega balón. Te voy a mostrar, venga, te voy a recomendar un on-field review para que valores la posibilidad del no penalti, ¿vale? Te voy a mostrar un par de tomas, te voy a mostrar un par de tomas y empezamos, empezamos. El chequeo todo allí y todo allí, ¿vale? Espera Jesús, espera. Vale, ¿vale? Voy a verlo. Perfecto. Ábremela ya, espera aquí. Te la voy a mostrar. Ahí se lanza el jugador del Atlético de Madrid y valora la posibilidad de que juegue balón, ¿vale? Te voy a mostrar la inversa también, la inversa derecha te la voy a enseñar. Vale, toma balón siempre y lo otro ya es residual, ¿vale? La disputa es totalmente limpia y entonces voy a cancelar el penalti y voy a renaldo con un bote neutral, ¿vale? Perfecto, Jesús. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos!